Llego gente de bloque, segunda edición, mantén el enfoque, no provoque, si no quieres que te toquen, no te equivoquen, tu visión hará que te choque. Acá se diga, one more time on the microphone, taladrando tu cerebro con el on and on, al puro estilo, más chingón, más chingón, siempre salgo bien de cada situación, be careful al pasar por mi callejón, I always see you walking like a campeón, until you see machos los at your door, knock knock, open up, knock knock, cabrón. Sea como sea, no nos callarán, gente de bloque, los reyes del plan, pisando fuerte en nombre del clan, y los tuyos dime, ¿dónde están? Sea como sea, no nos callarán, gente de bloque, los reyes del plan, pisando fuerte en nombre del clan, y los tuyos dime, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde van? Tú no tienes clan, a dónde vayan a mi pana, no van a tocar, motherfucker, sigo con estilo improvisado, en esta vaina un poco resaltado, hablan de liga y en verdad no los conozco, donde yo entre papi comete tú el coco, a veces hago replicar como mono, creo el efecto por fumarme tantos porros. Sea como sea, no nos callarán, gente de bloque, los reyes del plan, pisando fuerte en nombre del clan, y los tuyos dime, ¿dónde están? Sea como sea, no nos callarán, gente de bloque, los reyes del plan, pisando fuerte en nombre del clan, y los tuyos dime, ¿dónde están? Ahora mismo yo no quiero ni acordarme, recuerda siempre escucharnos al acostarte, si no maní te tacharemos de cobarde, a casi usen el estri tú que llegas tarde, atento escucha tú el himno de mi nación, Gente de bloque, tú no olvides la oración, también a gater guardamos su compasión, recuerda siempre tener en mente a tu dios. Sea como sea, no nos callarán, gente de bloque, los reyes del plan, pisando fuerte en nombre del clan, y los tuyos dime, ¿dónde están? Sea como sea, no nos callarán, gente de bloque, los reyes del plan, pisando fuerte en nombre del clan, y los tuyos dime, ¿dónde están? Gente de bloque activa representando en el norte, sonrisa bella como el joker, y ustedes están cagaos, maquillaos como frances, siguen guillaos y nos conocen. Nosotros estamos activos trabajando día y noche, estamos sonando ahí en tu bloque, la vaina que hacemos legendaria la conoce, estamos de vuelta, ¿quieres corte? Nosotros estamos activos 24-7, evitando lo de placa, también el grillete, los tiempos ya cambiaron, papi, se resuelve a fuete, en este siglo XXI se sacan cohetes, gente de bloque activa y pico, y tú hablando de ese, aquí tenemos maquinaria para darle al fuerte, aquí también tenemos todo para los que te compadecen. Dónde están aquellos que decían que no podían, gente de bloque activa con la avenida, ¿dónde están aquellos que decían que no podían? Oye, mira que melodía, ¿dónde están aquellos que decían que no podían? Gente de bloque activa con la avenida, ¿dónde están aquellos que decían que no podían? Oye, mira que melodía. Hey yo, Mira, Nación Records, oye, gente de bloque, VPR, Acasio, de ZNN, yo, 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 ¿qué es lo que? Yo, 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 ¿qué es lo que? ¿Qué lo que es lo que? ¿Qué lo que?